Música Demandar a los empresarios precisamente subidas salariales vía convenios colectivos. Para los trabajadores es fundamental que podamos establecer esas mejoras salariales en los convenios puesto que estamos en una situación todavía de crecimiento donde sí que es verdad que el contexto es muy difícil donde la inflación ya estamos superando el 10% pero igual de real es que los empresarios están repercutiendo el coste de las energías y de las materias primas sobre ese producto final que al final pagamos los trabajadores y las trabajadoras, los ciudadanos en general. Por eso es necesario que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo que podamos recobrar esas subidas salariales que podamos establecer esas cláusulas de revisión salarial que compense la pérdida de poder adquisitivo y en definitiva que podamos mejorar las condiciones y la capacidad de compra de los trabajadores y las trabajadoras. En la crisis anterior, en la crisis económica, los trabajadores fuimos responsables y fuimos capaces de congelar los convenios para ayudar a nuestras empresas a salir de esa situación tan difícil. Pues ahora necesitamos ese mismo esfuerzo de parte de las empresas para que los trabajadores no se queden en el camino y por eso demandamos esta mañana frente a FEDA, la Federación de los Empresarios de Albacete, ese esfuerzo, ese compromiso y esa responsabilidad que nos pidieron en la anterior crisis para poder firmar los convenios en condiciones aceptables, que tengan esas subidas salariales necesarias para que nadie se quede en el camino, para que recuperemos capacidad de compra y para que podamos mover la economía y no frene de golpe por la falta de acceso a los servicios básicos. Tenemos el ANC, el Acuerdo para la Negociación Colectiva y el Empleo, el quinto acuerdo parado, bloqueado. ¿Y qué estamos haciendo? Pues trasladar las subidas salariales a cada uno de los convenios, a la negociación de cada uno de los convenios. Porque este acuerdo marcaba el ámbito general de negociación, marcaba, digamos, que las premisas fundamentales de la negociación colectiva en materia salarial también y estamos trasladando esta negociación a cada uno de los convenios colectivos que se tienen que negociar en Castilla-La Mancha y en concreto en Albacete. Es mucho más difícil, pero es posible. Y es evidente que tenemos una infracción artísima, superior al 10% y que eso se tiene que trasladar a los salarios con subidas salariales. Es inaceptable que nos sentemos a negociar un convenio y que la patronal nos esté ofreciendo subidas salariales como las que ofrecía a la salida de la pandemia, porque no estamos en la misma situación. Tenemos que negociar cláusulas de revisión salarial. Hay una pérdida de poder adquisitivo grandísima. Desde el 2008 a nivel global se ha perdido el 6,2% aproximadamente de poder adquisitivo, 6,2, 6,5, y esto tiene que traducirse en subidas salariales. Tenemos una población en Castilla-La Mancha, más del 44% de personas tienen dificultades para llegar a fin de mes, más de 650.000 personas en Castilla-La Mancha están en situación de riesgo severo de productos básicos y esto, evidentemente, hay que atajarlo. El gobierno puede poner y está poniendo un escudo social importante para proteger a las personas más vulnerables, pero la patronal tiene que asumir su responsabilidad y no puede mirar para atrás. En momentos difíciles como el que estamos viviendo, la riqueza no se puede centrar en solo unas manos. Hay beneficios empresariales y esos beneficios que genera la sociedad tienen que repercutir en estas personas más vulnerables y esto tiene que ser a través de subidas salariales que hagan sostenible la subida del nivel de vida. Por eso hoy estamos aquí concentrándonos y habrá más movilizaciones. Vamos a seguir presionando para que estas subidas salariales se trasladen a los convenios colectivos. Y para terminar, no me quiero extender mucho, quiero hablar también del empleo público. Creo que es el momento en el que también tiene que asumir la administración, tiene que asumir el gobierno una responsabilidad en materia de empleo público. Es fundamental que los servicios públicos, en un momento donde hay tantas personas en riesgo de exclusión, tantas personas que en situación de pobreza severa, los servicios públicos tengan la calidad que tienen que tener y para eso tienen que tener profesionales bien pagados. También estamos negociando en el ámbito estatal la tasa de reposición, el proceso de estabilización que las administraciones locales está siendo un desastre y las subidas salariales que tienen que tener también los empleados públicos porque tienen una pérdida de poder adquisitivo también muy grande y que llevan arrastrando durante muchos años. Por lo tanto, si esto sigue así, seguiremos intensificando las movilizaciones y seguiremos trasladando este conflicto a la negociación de los convenios colectivos. Salario o conflicto. Estamos en el momento en el que hay que hablar de salarios o de conflicto. No podemos seguir permitiendo desde las organizaciones sindicales que la clase media de este país, la clase trabajadora, siga empobreciéndose más. Venimos con unos años en los que no hay subida salarial, en los que la inflación está muy por encima de la media de los salarios. Por lo tanto, tenemos que hablar de recuperación de ese poder adquisitivo de la clase media. La clase media en nuestro país y en nuestra región está ahora mismo en una situación de empobrecimiento. Ese empobrecimiento es porque no estamos al nivel de los de la clase de arriba, porque no tenemos esos mismos privilegios o poderes y tampoco tenemos el acceso a las ayudas que tienen las personas desfavorecidas o los colectivos vulnerables. Por lo tanto, hay que hablar de subida de salarios. Las organizaciones sindicales, los agentes sociales, no estamos pidiendo el oro, no estamos pidiendo la luna a las organizaciones empresariales. Estamos pidiendo una subida de salarios acompasada y coherente. Estamos siendo bastante responsables con esa subida de salarios. Entendemos el tejido productivo de Castilla-La Mancha, entendemos que son pymes y pequeños empresarios los que tenemos en nuestra región. Por lo tanto, no pedimos esa subida acorde al IPC, pedimos una subida acompasada a lo que está costando el nivel de la vida. Tenemos esa clase media que le está costando mucho acudir a llenar la cesta de la compra, le está costando mucho tener esos servicios, esa prestación de servicios. Por lo tanto, pedimos unas subidas importantes. Hablamos de un acuerdo para la negociación colectiva, hablamos de un pacto de rentas. ¿Qué es ese pacto de rentas? Hablamos de redistribuir la riqueza en nuestro país. No podemos permitir que las empresas del IBEX 35, que bueno, son 35, pero son unas empresas importantes en nuestro país, estén enriqueciéndose más que en años anteriores, cuando estamos en una situación compleja y complicada en nuestro país. ¿Se augura un otoño calentito? Se augura un otoño calentito. Hablamos de una gran movilización seguramente en el mes de septiembre y tenemos que decir que pese a que haya un gobierno socialista en la región y un gobierno de coalición en la nación, entendemos que es el momento de movilizarse. No podemos permitir que las grandes empresas aprovechen la inflación para, además de repercutir esa inflación al consumidor, también se aprovechen para aumentar los precios de forma desproporcionada y no coherente. También hay que pedir al gobierno central y a los gobiernos, hay que pedir medidas que frenen esos precios y medidas que vayan acompasadas también a esa subida de salarios. No todo se basa en subida de salarios, pero tampoco todo se basa en parches que están poniendo el gobierno como los 20 céntimos que al final hemos visto la sociedad y los ciudadanos que no ha sido todo lo esperado. Por lo tanto, hablamos de salarios o hablamos de conflictos y hablamos de movilizaciones. Hoy estamos aquí en la sede de la patronal en Albacete y este es el inicio de grandes movilizaciones si la patronal no se baja a negociar. Hablamos de convenios como, por ejemplo, el convenio del calzado en Albacete que está ahora mismo sufriendo ese bloqueo de la negociación colectiva y hablamos de convenios que son convenios suelos, hablamos de convenios que no son grandes convenios y no tienen grandes derechos para las trabajadoras y los trabajadores y entendemos que es el momento de recuperar un poco de derechos, por ejemplo, como he dicho, en el convenio del calzado de esta provincia. Lo más fácil, lo más fácil, lo vemos todos los días en los medios de comunicación, es echarle la culpa al empedrado. Si los trabajadores entre este año y el año pasado han perdido entre un 10 y un 20% de poder adquisitivo, la culpa es de la pandemia, la culpa es de Putin, la culpa es de la guerra, pero aquí nadie le pone cara y ojos a los verdaderos responsables de que el escalón más bajo que son los trabajadores y los trabajadores estén perdiendo poder adquisitivo. Además, seguro que igual, a pesar de tener grandes economistas, la patronal tampoco se está dando cuenta de cuál va a ser el efecto real de que los trabajadores pierdan como están perdiendo poder adquisitivo. Creo que de todos es conocido que este país funciona gracias, en una parte muy importante, al consumo interno, y el consumo interno lo hacen, evidentemente, las familias de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo hoy quiero ponerle cara y ojos al conflicto y quiero buscar responsabilidades, quiero buscar irresponsabilidades. Por eso estamos aquí, estamos aquí y en toda España. Estamos frente a la patronal porque los responsables de que los trabajadores estén perdiendo poder adquisitivo esencialmente son los empresarios. Si tenemos que dar nombres, pues diremos que quien dirige la negociación colectiva en Albacete se llama Artemio Pérez y quien dirige la negociación colectiva en el ámbito regional se llama Ángel Nicolás. Es que es con ellos con quien negociamos los convenios. Es que los precios han subido, es verdad. Es que hay unos cuantos sinvergüenzas por ahí sueltos de los oligopolios energéticos, como los señores de Iberdrola, que además se atreven a decirnos tontos a los ciudadanos, como los señores de Repsol o de Cepsa, que aprovechan la coyuntura para poner precios exorbitados. Claro, cuando suben las energías, evidentemente se incrementan los precios, pero los empresarios de aquí y los de Castilla-La Mancha están repercutiendo ese exceso de precios de las materias primas o de las energías en sus precios finales o en sus servicios. Pero no lo están repercutiendo en los salarios. Entonces aquí, esto no puede ser la ley de sálvese quien pueda. Aquí hay que tener una corresponsabilidad. La negociación colectiva es un contrato social que llevamos más de 40 años articulando con estos señores de FEDA y con estos señores de COE. Y parece que se les ha olvidado. Parece que lo único que pretendieran es echarle la culpa al empedrado. La culpa es de los políticos, es de Pedro Sánchez, es de Putin, es de las energéticas. ¿Y qué responsabilidad tiene la patronal? Yo creo que la patronal está comportándose de manera absolutamente irresponsable. Y además, incluso sin saberlo, están tirando piedras contra su propio tejado. Porque la bajada brutal de consumo que vamos a tener en los próximos meses va a hacer que tengamos un otoño muy complicado, muy difícil. Donde al final terminaremos cerrando empresas y alguien dirá que la culpa también es del empedrado. No. La culpa será de que nos hemos cargado el poder adquisitivo de los trabajadores en menos de dos años. Por eso hoy estamos aquí, pero en otoño haremos grandes movilizaciones en este país hasta que la patronal, que ha sido responsable a la hora de, por ejemplo, firmar la reforma laboral, que ha sido esencialmente buena para ellos, está siendo absolutamente irresponsable. Yo hoy quiero nombrarlos una vez más. Artemio Pérez Alfaro, te pido responsabilidad en la negociación colectiva. Y también a ti, Ángel Nicolás, porque la tienes igual que la tengo yo. Y porque el fracaso de la negociación colectiva es el fracaso del diálogo social. No podemos decir a manos llenas que el diálogo social aquí funciona como un cañón y cuando hay que poner de nuestra parte, como es el caso de la patronal, ahí ya se nos olvida el diálogo, se nos olvida el consenso y aquí estamos en sálvese quien pueda. Pues bien, mientras los trabajadores y las trabajadoras en este país estén perdiendo más de un 10% de poder adquisitivo, al menos con Misiones Sobereras y UGT vamos a estar en la calle hasta que alguno se caiga del guindo y comprenda que la negociación colectiva es un elemento esencial para que salgamos de esta, porque los empresarios no van a salir solos de la crisis económica. Aquí os salimos todos o no sale nadie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!